Hoy voy a realizar un experimento casi mágico. En 1907 el capitán Henry Joseph Round aplicó una tensión a un trozo de carburo de silicio o carborundo y observó que emitía luz. Sin saberlo había creado una versión primitiva del led o diodo emisor de luz. Tengo un trozo de carburo de silicio, mirad qué bonito cómo brillan sus cristales. Voy a aplicarle una tensión, para ello le coloco este trozo de papel de aluminio debajo y lo envuelvo un poco y aquí colocaremos el polo positivo y lo sujeto bien con esta pinza que va a este soporte. Con esta fuente de alimentación le aplicaré una tensión de 42 voltios aunque es posible hacerlo funcionar incluso con menos de 8. Conectaré una aguja o bien una punta muy afilada al polo negativo, de ahí es donde salen los electrones. El carborundo hace funciones de rectificador, es decir, como un diodo, por tanto no funcionará al revés, la punta debe ir al polo negativo. Voy tanteando diferentes puntos del mineral hasta encontrar uno en el que la electricidad comienza a circular. Allí observaremos una débil emisión de luz. Se trata de un semiconductor, es decir, conducirá o no la electricidad según ciertas circunstancias, por ejemplo aplicándole una tensión. Este fenómeno se conoce como electroluminiscencia. Por supuesto se trata de un material de muy baja eficiencia para producir luz. No penséis que me ha salido a la primera. He estado incluso a punto de dejarlo porque pensaba que mi carborundo no funcionaba, dado que probaba con una pinza de cocodrilo y una aguja o bien con dos agujas buscando puntos. He estado mucho rato buscando puntos y no había manera de que se encendiese nada. Hasta que me di cuenta que tiene bastante resistencia y que sería adecuado colocar un trozo de papel de aluminio en el polo positivo, de forma que así la electricidad pudiese fluir más fácilmente, dado que a mayor superficie de contacto más electrones podrán pasar. A partir de ahora, cuando veáis un led, ya no será lo mismo. Veréis que dentro hay cierta magia. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Isaac Daniel Enríquez, de Colombia. A Christopher Ramón, del Pueblo Mágico de Tequila, en Jalisco, México. A José Ramón Montiña Méndez, que no nos ha dicho de dónde es. Y a Ilan Delgado, que tiene 15 años y estudia en el Colegio Javier, de Panamá. Nos vemos los lunes en CienciaVit.